¿Me ven? ¿En serio le dices? Y te juro había pasado así con todo ¿Qué le falta? ¿Vean nosotros? Entonces somos invadidos Y bueno, esto lo quería hacer público Jamás se me pasó por la cabeza llegar hasta ahí Muchos no se atreven a dar ese paso Yo la verdad no, nunca me arrepiento de nada Y yo ya estaba entre sí o no Todo en primer lugar, pero... Y por eso en Bolivia el culturismo no es unido O sea, llegar a compartir un escenario con un atleta así de ese nivel Jamás se me pasó por la cabeza, ¿no? Nunca te van a decir el lado malo Siempre te van a decir, estás bien, oh, qué físico ¿Ese sueño ya murió? Sí Pasé la página y el quedarme en medio camino Y tener ese sueño frustrado Ya ocho años entrenando y aún no tengo un físico profesional Obviamente no cualquiera entra Hola mi gente, bienvenidos a un episodio más de No Frustroso Porque ese es nuestro episodio número 9 Yo soy Dani, su host, Aníbal Cojos ¿Qué tal, Aníbal? ¿Todo bien? Contame cómo estás, tranquilo Todo bien, Dani Un nuevo podcast, un nuevo episodio Estoy muy ansioso, la verdad Porque hoy día tenemos dos invitados Que ya te digo, uno, me animo a decir que, sin equivocarme, que es el siguiente atleta pro que Bolivia va a tener Y que está acompañado de su preparador Que además de ser preparador es un empresario, ¿no? Que ha ido emprendiendo durante todo este tiempo Y todos los que lo conocemos hemos sido testigos de todos sus logros, ¿no? Entonces va a ser muy interesante Sí, realmente vamos a tener un punto de vista Hoy tendremos el atleta y su preparador es atleta Entonces vamos a poder conocer un poco más sobre la mente del atleta Junto a la mente del preparador Y eso va a ser algo bien interesante Pero antes, antes de que empecemos Vas a hacer, ya sabes qué Vas a dejar tu like, vas a dejar tu comentario Vas a suscribirte Tenemos datos, entonces sabemos que 60% de ustedes que miden el podcast No están suscritos Y tenemos ahí 400, 500 vistas Y, no sé, 15, 20, 30 likes Así que dejen su like, aporten Porque eso parece burrera, pero nos ayuda bastante Nos eleva bastante Llegamos a más personas, llevamos la información Que esa es la idea Así que, estoy mirando Deja tu like Bien, ahora sí, vamos a empezar Les vamos a presentar, ¿no? Número ya hizo una buena introducción También yo Acá tenemos a Carlos Tica, Mauricio Molina Y, bueno, ahora sí Bienvenidos, chicos Espero que ustedes se sientan en casa Nuestro podcast es la idea ¿No? En nuestra casa Y, bueno, para iniciar Me gustaría que ustedes hablen un poco, ¿no? De quiénes son, su edad Y un poco de ustedes Y ahí ya iniciamos Ya iniciamos nuestra charla Perfecto ¿Qué tal, chicos? Primeramente, gracias por la invitación Un gusto estar acá Compartiendo Bueno, información En general, ¿no? Queremos hablar de nutrición ¿Cómo inició cada uno de nosotros? Mi nombre es Mauricio Molina Yo tengo 26 años Soy atleta Memphis Y hoy ya estoy en las competencias Debuté en el año 2019 Actualmente, mi último evento fue el año pasado 2022 En Olympia Mater Y, bueno, a ver qué se viene mucho más adelante ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Qué tal, Dani? Gracias por la invitación al podcast Mi nombre es Carlos Tica Muchos me conocen como Tica Y, bueno, yo estoy aquí Con Mauricio Molina Para poder compartir la experiencia Que tuvimos durante Estos cinco años prácticamente Entonces, cualquier tipo de pregunta Para la audiencia Para la gente que nos sigue Y nos siga Mauricio Nos siga nosotros como equipo Estamos dispuestos a compartir Todo lo que en este tiempo hemos pasado Bien, perfecto Para iniciar es una pregunta Que ya es nuestra pregunta clásica ¿No? Y porque realmente es una cosa Que da curiosidad a mí Y seguro a cada persona A todas las personas que nos miran Cada persona empieza en ese mundo Por un motivo específico ¿No? O sea, cada persona se enamora del gimnasio O entra al gimnasio Por un motivo específico A veces como que el mismo motivo Pero pasó de manera diferente Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes Expliquen cómo llegaron No en si a competir Sino como al gimnasio ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue la primera vez Que empezaste al gimnasio? Si ahí ya sabías que te gustaba Igual vos, ¿no? Tica cómo llegaste a ese mundo Bien, yo empiezo a ver Vamos Bien, yo siempre he sido Una persona muy Muy deportista A mí siempre me ha gustado Mucho el deporte Yo desde niño Siempre practicaba Deporte, fútbol Se puede decir Que soy un jugador frustrado Eso nadie sabe Soy muy, muy amante al fútbol Entonces Yo tuve muchas lesiones Entonces fue por esa razón Que dejé el fútbol Ya a mi edad de 18 años Se puede decir que físicamente Verme en el espejo no me gustaba Yo era muy, pero muy delgado Muy flaco Venía a hacer el servicio militar Entonces Con eso quedé sumamente flaco No, dije No, no me gusta verme así Y claro Yo no tenía ningún conocimiento En alimentación Gimnasio No sabía ni cómo entrenar Nada Y casualmente había un gimnasio Cerca de mi casa Y me inscribí ahí Me inscribí ahí Pasaron meses Tercero Cuarto Quinto mes Y entró la obsesión Ya uno empieza a ver Los cambios en el cuerpo, ¿no? Más allá de que no Lleva una alimentación Como debería ser Comía lo que había en casa No te puedo decir que yo Me pesaba mis comidas O cantidad de proteína Que ingería Nada Y eso fue un Cuando yo tenía 18 años 18 años Y ya de ahí en adelante Fue que no solté más El gimnasio Lo sentraste Y ya no saliste Prácticamente A mí no me pasó A vos no te pasó Porque generalmente Las personas Va, deja, ¿no? Va y lo deja Claro Y menciona algo importante Que él O sea, de acuerdo a los cambios Que él fue viendo Durante ese pequeño tiempo Que empezó Ya fue adquiriendo Más que todo pasión Podría decir Claro Por ese deporte Más que Porque mucha gente piensa Que es una obsesión Pero en realidad Yo considero que es la pasión Que un atleta tiene Por el deporte Y por También por el estado de salud Que uno va a llevar No que es lo primordial Que uno busca Sí ¿Y cuántos años tienes ahorita? Ya tengo 26 años Ah, entonces son como 8 años 8 años 8 años que Desde que pisé un gimnasio Y no lo solté ¿Con 4 años competiendo? Más o menos ¿19? Sí Mi primer evento Fue en 2019 Donde Casualmente Ahí lo conocí a Tika Yo Mi primer evento Mira, pero ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Tú estás mirando Vas a esperar Ya Tika, dale ¿Cómo llegaste a ese mundo? Cuando estaba en la promoción Justo Ya en la promoción Yo volví del cuartel En 2015 Yo en el cuartel hice Permiso Estudio Entonces no perdí el año Ya, pero Tras salir del cuartel Yo empecé a comer mucho Empecé a engordar Y en el colegio Obviamente no falta el bullying ¿No? O sea Claro Y de esa manera Empecé a ir al gimnasio Y me acuerdo Yo estudié en Potosí Y conocí a Edirina Que era un powerlifter Si no me equivoco O Strongman Que era uno de los mejores De Bolivia en ese entonces De 2010 hasta el 2015 Y me influyó bastante Porque Iba al gimnasio Y el ambiente era Todos con su comida Todos con su proteína Incluso hay esos memes ¿No? Donde salen Ah, yo también voy a estar Con mi agüita de color ¿No? Y caí en eso O sea Caí en eso Mi madre me preparaba Jugo de naranja Me acuerdo Yo iba con eso Inocentemente En ese entonces Yo recuerdo que Muchas personas Ya avanzadas En el rubro fitness Eran muy cerrados Con la información No te querían compartir Lo que hacían O no te querían Dar algunos consejos Al menos eso es Lo que pude notar Yo en el occidente ¿No? En La Paz Potosí Que yo había vivido Por esos lados Entonces A partir de ese entonces 2015 Es donde inicio En agosto Me acuerdo bien Y hubo un nacional más Y ahí es donde encontré La verdad Esa pasión Por el culturismo Porque A primera vista Como que Fue un amor A primera vista Ya no salí más de ahí Empecé a ir a campeonatos Cada año Así como Un fan más Digamos Empezó mi fanatismo ahí Entonces Ya lo demás Se fue dando Se fue dando todo Porque Es algo que No tenía planeado Yo ser preparador No tenía planeado Tener un equipo Incluso Mi meta siempre Ha sido Salir de la universidad Estudiar Y hasta ahí Pero todo fue cambiando A medida que fue pasando El tiempo Eso ya más adelante Lo vamos a tocar Bien Perfecto Ahora Mauricio Contanos eso O sea La primera competencia ¿Cómo fue la idea? Como que Oye Esa huevada me sale Voy a probarme De cómo te nació Si Quién te entrenó ¿Cómo fue Ese primer momento? Sí Cuando Decidí prepararme Para Mi primer evento Obviamente Primero está La crítica constructiva De la gente Del gimnasio ¿No? Que deberías competir Que tu línea Está bien Ya te decían Que eras Que eras diferente Ya o sea Por ahí no lo conocen Pero ya van a ver Alguna foto Es diferente Sí Entonces Yo en su momento Si lo quise hacer No un 2019 Sino un 2018 Pero el problema Era el 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 problema Era el económico O sea No había El presupuesto Yo simplemente Era un estudiante Que iba a la universidad Nada más Digamos No Yo no No trabajaba En su momento A veces trabajaba Pero era como Para gastos míos Gustos míos Entonces Y el deporte De culturismo Se sabe muy bien Que es caro ¿No? Entonces Yo digo Bueno 2019 será Tendré que hacer Un esfuerzo Ver la manera De sustentar Hablar con mis padres Y se dio ¿Ya tenías la idea De la categoría? ¿Ya estabas apasionado? Era muy ajeno Al tema de las categorías No sabía Ni que era Men físico Clásico No sabía nada Porque en su tiempo Bueno 19 Pero por ahí Buen día Es un físico Muy parecido ¿No? Sí La manera que posa Normalmente Como que la comparación Era con él Con Jeremy Buen día Y claro Yo tampoco Ni sabía quién era No sabía nada Así ajeno Simplemente quería competir Porque yo siempre He sido muy competitivo Me gusta el deporte Me gusta estar midiéndome Como estoy yo Con otras personas Me gusta Me gusta mucho El deporte Siempre me ha gustado El deporte Entonces Entonces Digo Sí De que estábamos cortando Sal Agua Fue un sufrimiento Un calvario Para mí Competir así Y así fue Y así fue que competí 2019 2019 Me acuerdo Más o menos En mitad de año Mitad de año Y ahí fue donde Conocí a Tika ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue Esa primera competencia? ¿Te acuerdas Con la federación? Sí En la IFB Elite Pro Ahí en esa federación Fue mi primer evento Y fue casualidad Porque yo simplemente Iba a competir En un evento En el Stream Champion Que hubo Que era un domingo Y casualmente Me dicen El sábado Hay un evento también Deberías ir Igual fui Ahí Debuté El sábado El absoluto Gané ahí Al día siguiente Me fui al Stream Champion Que ese era mi objetivo Gané mi categoría Ya me tocó Con un enorme Me acuerdo Que en ese entonces Hasta estaba Fabricio Dos Santos Ahí Y me tocó con él En el absoluto Y todo Obviamente no pude ganar Fabricio estaba Un monstruo Y yo Yo fui El host De esa competencia Sí, sí Recuerdo verte Fue el que era Esas copas bonitas Medio transparentes ¿No? Fabricio es Sí ¿Qué decir? ¿No? En el Mister Olimpia Ya usted No sé si lo conoce Pero Fabricio Dos Santos Es un atleta O sea Mis mejores años Fue contra él Todos los absolutos Así que Fue por mi categoría Y ya Pero me gustaba siempre Seguro a vos Eso igual te pasa O sea Así no ganes Es bueno estar Con los mejores Es bueno el nivel Yo lo sentí El mejor evento Creo Y un recuerdo Que nunca Se me va a olvidar Porque O sea Llegar a compartir Un escenario Con un atleta Así de ese nivel Además se me pasó Pasó por la cabeza Y después de unos años Fabricio ya hoy Es profesional Entonces un atleta profesional Y tremendo físico Que se lleva O sea Yo era iniciante Era como el pupilo La primera vez Y yo sentí que Fue lo mejor Estar ahí Y tienes la Hablando ya que Tocamos el tema De Fabricio Y que Fabricio Conocemos La gran mayoría Conoce que está Incluso ya Comieras al Mister Olimpia Nuevamente ¿Tienes esa ilusión De toparte nuevamente Con él en el tarima? Claro que sí Yo creo que La ambición De toda atleta Que se dedica a esto Siempre sueña Con pisar Una tarima Mister Olimpia Entonces En algún momento será Pero para eso Estamos trabajando Día a día En algún momento será Y la remontada ¿No? Sí Y Agustica Contame Cómo se dio Así Cómo pasó Con el primer atleta O sea Primer atleta No sé Él me dijo Yo me hablé Volvamos a En el tiempo Y contarnos Esa experiencia Primero que preparaste O primera No sé si fue Hombre o mujer Ya Se llama Leo Rieder Un saludo Para Leo Ah sí Un rico Leo Que es un gran amigo Aparte de ser un amigo Es un hermano para mí Porque Fuera de todo En el momento Malo que yo pasé En mi vida Él siempre estaba ahí Incluso él fue El que me impulsó A hacer eso Me dijo Ya sabes Estás Empezando a A aprender cosas Aplicarlo Pero aplicarlo en mí Me dice Y yo ya estaba Entre sí o no O sea Estaba intentando Como que Yo mismo Convencerme De si lo hago O no lo hago Porque estaba con las mil dudas De hacerlo Porque no había sido yo Atleta O sea Me quedé en medio Quise ser atleta Quise ser Memphis Y no se dio Por factores económicos Factores de trabajo Había muchas cosas Que me Que Que No me permitía Pasar esa barrera ¿Me entiendes? Porque este deporte Es muy caro Demasiado caro Y el apoyo Tal vez Podrías esperar A lo mucho De tu familia ¿Ese sueño Ya murió? Sí Ya Pasé la página Ya Creo que Para enmendar eso Lo que yo hago Es preparar atletas Ver atletas con potencial Y que sean disciplinados Y yo les apoyo Con todo lo que Este a mi alcance ¿No? Y bueno Así fue con RIDER Empezamos Me acuerdo Para el míster El alto Nos fuimos En En Ahí en La Paz ¿Qué año? El 2018 Era eso Casi 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 Coincidimos Si te hubiera salido El 18 Hubiera sido Realmente el mismo año Tal vez Hubiera ido Al nacional Ese año Lo hubiera conocido Pero Fuimos Ganó Ganó RIDER Incluso Había una categoría Que no Creo que en el absoluto Fue Le observaron Que él no era Del alto Que era De De Tarija Y bueno Pues nosotros No hicimos nada Porque sabíamos Que iba a pasar eso ¿No? En esa federación Normalmente pasa Ese tipo de cosas Son bien Regionalistas No permiten Que otros Atletas De otros departamentos Compitan Entonces Pasó eso Antes de eso Le preparaba A Luis Ángel Pinto Que igual Le mando un saludo Es mi mentor Te podría decir Muchas veces Me ha ayudado Me ha compartido Mucha información Hoy en día Igual estamos trabajando De la mano Con él Para prepararlo A David Entonces Así fue Que empezó Toda esa travesía Él me dio Ese empujón De la Yo Si O sea Por dentro Me moría Quisiera algún momento Preparar a alguien Porque Ya había Yo había estado Por lo menos Unos dos años Estudiando Sobre farmacología Más que todo Tomando cursos Y todo eso Entonces Eso es lo que me ha impulsado Más A poder Entrarme a este rubro De preparaciones Porque yo Como persona Caí en manos De un preparador Que hizo mal Las cosas Conmigo Entonces Todos los efectos Negativos Las tuve Y dije ¿Por qué? ¿Por qué estoy Depresivo? ¿Por qué estoy Ansioso? ¿Por qué De repente Me pongo agresivo? Y bueno En ese entonces Yo solo escuchaba Porque el preparador Que yo tenía Tenía a los mejores Atletas de Bolivia Pero no era Porque era un buen Preparador Sino porque Les auspiciaba Con productos Entonces Fue de esa manera Que se inició Y se dio todo esto Bien Y me gustaría Hablarle de algo Antes que pasemos El tema De cómo fue Ese momento Donde ustedes Se conocieron O cómo en este caso Tú pudiste Identificar O qué es lo que Viste en Mauricio Para poder decir Yo quiero trabajar Con él Ah ya Eso fue el 2019 En septiembre Fue en septiembre Yo vine con un atleta De Tarija Se llama Rodrigo Jurado Era su primera vez Compitiendo Yo le dije Fue en físico También Yo le dije Hay buen nivel ahí Te vas a topar Con atletas Que son bien experimentados Con muchos años De trabajo No le importa Me dice Bueno ya Nos venimos Y la idea Era que él Se fogue Era su primera vez Pero foguearse En ese nivel De tarima Que hubo Porque yo no lo esperaba A ese nivel Se dio Incluso lo vi a Fabricio Lo vi a él A Mauricio Ahí Yo era nuevo Estaba pues Solo con su amigo Y estaba a un rincón No conocía a nadie Era pues ahí La mirada así Media fea ¿No? Simple esa mirada No entre atletas Y yo estaba en medio De un equipo allá Y del otro equipo Así Y yo estaba con Brandon Estaba con Rodrigo Eran los dos atletas Con los que estaba En ese entonces Para presentarnos A la tarima En ese entonces Brandon se había preparado Solo Si era parte de mi equipo Pero él más Lleva sus cosas Muy personal No deja que lo ayuden Y bueno Ahí lo conozco A él Lo vi de lejos Y No sé Lo identifiqué Y dije Tiene mucho potencial Me preguntaba ¿Quién es? Porque nunca la había visto Porque yo desde el 2016 Que asistía a los eventos 2015 digo A todos los nacionales Departamentales Y yo estaba bien enterado O sea Que atleta es el mejor En cada categoría Digamos A nivel nacional Me dio curiosidad Incluso Fui a ver El Mr. Santa Cruz De la Febo Fi Después de ese evento Que hubo Del Bolivia Stream Y lo volví a ver a él Y dije O sea Tenía una mirada Así como que Que nadie me hable Digamos Como una mirada Antisocial ¿No? Y le tomé foto Me acuerdo Le tomé foto De lejos Y lo subí a mi estado ¿No? Lo subí a mi estado Y de ahí Busqué la manera De contactarlo Más que todo Por redes sociales Buscaba sus fotos Y veía Quién lo compartía O si la etiquetaban Y de esa manera La encontré Le hablé yo Le hablé al Messenger Y le hice la propuesta Como A cualquier otro atleta Le hago Para que entre a mi equipo Y conversamos bien Ese año Y luego se vino La pandemia No se pudo hacer mucho Obvio En la pandemia Todos pues bajaron ¿No? Cuando estaba En su full volumen Y todo eso Y Mauricio No fue la excepción Cuando volvió Mauricio Hicimos producción ¿No? Sí Hicimos producción Y Tenía 15 kilos menos Y a Mauricio Delgado No quería nada Digo a tica Y si programamos Para otra ocasión El video Le digo Porque mira como estamos Sí No fue feal Una cosa interesante De esa competencia Fue ahí donde nos conocimos ¿Cierto? Me habla un amigo William Sí Entonces es el amigo Rodrigo tuyo Sí Es el amigo Y Imagínate Me habla Dani Tengo unos amigos Que están llegando Y van a competir Y queríamos O sea Quería ver Si podíamos Juntarnos Para que Veamos algunas cosas De poses ¿No? Fue más que todo Para eso Para regalar las poses Ok Entonces llegaron a mi casa Vivía cerca De Delicé Norte Y pucho ¿Dónde los voy a llegar Para que pose? Digamos Porque nosotros Necesitamos un espejo ¿No? Se sabía O sea En fin Ya Fuimos a Al Al Gynasio de Delicé Norte Así me fue el nombre Pero ya Fuimos a Megatlón Premier Premier Y Llegamos allá Encontré un rincón Y Ya listo Saca la polera O sea En ese Encontré un rincón ¿Te acuerdas? Sí Acá estamos nosotros ¿Quién estaba A la de izquierda? Fabricio estaba ahí Fabricio Con una cliente ¿Entendés? Ahí estaba sentado Y cómo fue en esa parte Del final No había más No podía sacarse la ropa En otra parte Y de casualidad Estaba ahí Fabricio Y fue como que Miércoles O sea Tanto para Rodrigo Como Fabricio Así mirando Rodrigo estaba Una condición No tenía mucho volumen Pero para ese Entonces estaba Biencísimo Digamos Realmente O sea Fue bien peleada La categoría Porque estaba Nivel Porque realmente Le entregó Arreglamos Encontramos así Las poses Ya vamos a hablar De eso Ustedes saben Bastante Principalmente Pero cada atleta Es un encaje Específico Digamos Es un error común Que como que No me gusta Cada atleta Quiero encajar Igual que él Tu físico Te va a decir Cuál es la pose Pero en fin Encontramos dos Buenas poses Y la condición Estaba brutal Y fue Un adepto Interesante Porque imagina Que Llegas a estrenar Y estés ahí A tu lado Fabricio Y sabes que al otro día Lo va a ver Pero bien Ahí mantuvo su actitud Realmente Rodrigo Saludos Hizo las poses Encontramos buenos ángulos Y fue Fue un excelente show Incluso Brandon Fue el absoluto clásico Y ahí fuimos a comer pizza Al otro día Entrenamos ¿Te acordás? Al otro día Fuimos a entrenar Tenemos una Por ahí Estamos fotos de recuerdo Pero yo Rodrigo ¿Te acordás Esa foto Donde estoy Yo saqué la foto Y está Rodrigo Tica Y Brandon Así los tres Con el teléfono Todos con el teléfono Clásica foto Así que Así para poner Así en contexto ¿Cómo el mundo Termina por ser chico? Digamos ¿Vos estabas en esa competencia? Sí, fui a verla Ajá Ah, claro Fui a verla Sí Ah, bueno Bien 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 Ahora sí Y estaban ¿Estaban saliendo De la pandemia Por eso Quise Kilos menos Y se Claro Yo normalmente Desde que inicié El equipo Siempre Quise Replicar Lo que hacían En Estados Unidos O en Brasil El tema Se dispare De hablar Viendo Viendo las fotos De cómo Los hacía Posar Así Flacos Digo Decían Entre razón ¿No? Eso se debería Eliminar Va a estar archivado Por un tiempo Pero bueno Todos tienen un comienzo Y es bueno Documentar Ese tipo De cosas Mejor si es En buena calidad Porque Cada quien Atleta Y preparador Sabe la proyección Que tienen Saben A dónde apuntan A dónde quieren llegar Entonces En base a eso Se va trabajando Y La verdad que Mauricio Es uno de los pocos Atletas Que yo conozco Que tiene una visión Y tiene un objetivo Y trabaja en base a ello No es que él Venga Y quiera competir Como cinco veces Según Mr. Bolivia Y así Soy multicampeón Esa es la diferencia Que tiene el equipo Los atletas del equipo Con el resto de atletas Que hay en Bolivia ¿No? Y me gustaría consultar Algo Aprovechando que estamos En este tema Y hablando justamente De esa época Mala que vivimos todos En general La pandemia Claro Ya lo conocíamos antes A Mauricio Y saliendo de la pandemia Claro Yo vi esa foto Donde tú dices Que él estaba flaca Pero de ahí Lo dejé de ver Y después de un tiempo Pero salió Con un físico Impresionante Entonces me gustaría Hacer la consulta A ambos Que cada uno De su punto de vista Y para que la gente Igual sepa ¿No? O sea ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra Hacer un cambio Tan radical En un físico? Bien Eh ¿Pueden Si bien La historia De la primera Con la experiencia Junto ¿No? Y ahí Yo Claro 2019 Cuando conocí a Tica Claro Se vino la pandemia No se pudo hacer nada No se podía hacer nada No se podía entrenar No se podía comer bien Igual O sea En casa No No comía bien Soy sincero Igual ese año Me dediqué mucho a estudiar Porque Pasé clases En tema de De mi universidad Yo estudié en la universidad Y también Ya me empecé A empapar De información Lo que es Nutrición Porque ya en su momento Dije Yo también quiero Aprender y saber ¿No? O sea Fármaco Nutrición Todo lo que es Entrenamiento Y ese año Fue netamente estudio Año completo Luego de la producción Que hicimos Ni bien pasó la pandemia Hicimos la producción Ya se hizo 2020 Se vino Ya fin de año Y ya estamos buscando eventos Claro Yo estaba muy Muy flaco No me gustaba verme así Había pedido mucho peso No O sea Era como que Empezar de cero Siento O pienso yo Que hemos vuelto A empezar así Después de la pandemia O sea A todos nos ha afectado ¿No? En todo prácticamente Además No lo tenías Peor quedaste Porque No lo tenías Lo pulsaste Y Y entonces Se vino la pandemia Pasó la pandemia Todo Y Se puede decir Que ahí Se me vino a mí Un Un golpe Muy bajo En mi vida Mi padre Tal vez muchos no saben Falleció por COVID En 2021 En el mes de febrero Entonces Yo un bajón total Ya venía así Preparándome Y Se puede decir Que ya estaba Recuperándome bien Entonces Se me vino El mundo encima Ya empecé Realmente Que iba a hacer Yo con mi vida Porque Solo tengo un hermano Y Es mi madre ¿No? Y Solo mi hermano Y yo Que amo los tres Entonces Entonces Se empezó a Como querer Uno Desesperar No sabía qué hacer Si realmente Me iba a dedicar a esto Si Tenía que seguir estudiando Todo ¿No? Entonces Como mi padre Era que me solventaba Todo Les puedo decir Entonces Pausé los estudios En la universidad Y me dediqué 100% a esto Le dije a tica Bueno Hagamos la cosa una vez Si hay que hacerla Hay que hacerla Entonces En 2021 Competí En el mes De Septiembre Agosto ¿No? Agosto Agosto Y ya de ahí Fue que No solté Para nada Lo que es el culturismo Me dediqué 100% a esto Vivo de esto Actualmente Es lo que me solventa ¿No? Económicamente Hago con las asesorías Ahora estoy preparando Chicos igual Para el mes de septiembre Que vayan a competir Entonces Ya de ahí Fue que Fue Que tomé Mi rumbo Y ya sabía Que tenía que hacer Y eso es algo Muy importante Porque La típica frase Que es como que En realidad La vida no se trata De lo que te pasa Se trata De lo que haces Con las cosas Que te pasa Digamos ¿No? Sí Pudiste O sea No Aceptar El papel de víctima Porque Es inimaginable ¿No? O sea Cada persona Debe percibir eso Como que Es algo Que no hay retorno Y puedes decir ¿Sabes qué? Me quedo acá Me lamento Y no hago más nada ¿Qué fue lo que dijiste? Voy a convertir ese dolor En algo positivo Digamos Voy a dar un sentido Voy a dar un camino Voy a dar una ruta Y eso es muy interesante Muy importante Porque las personas A veces no mensuran ¿No? O quieren Muchas veces no Porque no tengo el momento ¿No? Y espera el momento ideal ¿El momento ideal? ¿Cuál es el momento ideal? No existe Mira Ese ejemplo Que te deja De la competencia De tu padre Todo Es una muestra clara Pero tu primera competencia Era el momento De ah no Porque ni tenías El preparador Correcto Ni todo Tu primera competencia Como preparador No te sentías Preparado Porque no habías Preparado a nadie Digamos No Pero de eso Se trata ¿No? Yo vi Un Era un texto Creo que El tipo Más o menos Comentaba así ¿Quién es el animal Más rápido? Es el guepardo ¿Quién es el animal Más inteligente? Es el mono ¿Quién es el animal Más grande? Es el elefante ¿Pero quién es el rey De la selva? Es el león Y él dice ¿Por qué es el león? Porque el león No tiene miedo El león es un cazador Nato No conoce el miedo ¿Dónde él está? Él está en el topo De la cadena Entonces Básicamente No es el más rápido No es el más fuerte No es el más inteligente Es el que se mete Digamos Es el que agarra el reto Y dice Voy para allá Porque Ahí es donde Doy el sentido ¿No? Entonces realmente Feliz que hayas Que hayas dado Ese sentido Porque Para los que amamos El deporte ¿No? Tienes una genética Impresionante Cuando fusionas genética Con trabajo duro Es lo que tenemos ahí ¿No? Claro Y vos Ahora sí Tu perspectiva ¿No? De haber Tenido Mauricio En ese momento ¿Cómo fue manejar? Porque imagino Que aparte No fue como que Come eso O sea eso Hay una conexión mental Que debe ser desarrollada Entre entrenador Y atleta ¿No? Entonces ¿Cómo fue manejarlo? Y en fin ¿Cómo lo sentiste Todo ese proceso Hasta que llegó A su primera competencia? Bueno Antes de eso El consejo Que les quiero dar A todas las personas Que están viendo Este podcast Es que Antes de dudar De hacer lo que quieran hacer Que lo hagan Sin miedo Porque Entre prueba y error Prueba y error Van ganando experiencia Y van avanzando Muchos no se atreven A dar ese paso Por miedo Por insergidumbres De que ¿Qué va a pasar? O ¿Qué va a ser de mí? O sea Por esas cosas Tal vez no suceden Cosas grandes ¿Me entiendes? Entonces Háganlo No tengan dudas No tengan miedo No tengan Esa incertidumbre De que es lo que va a pasar Al final Se van a ganar Una bonita experiencia Y van a poder ser mejor Y bueno Con lo de Mauricio Creo que ese fue El punto de partida Donde Donde yo siento Que tuvimos más conexión Ya no de preparador A atleta Si había límites Si La charla siempre ha sido De Bueno vamos a hacer esto Esto Pero yo ya no Ya no lo veía Como un atleta O sea Ya lo veía más como un amigo Porque Esas cosas que Nadie lo espera O sea Son cosas que pasan Y dije Ahí empecé yo A recordarme Todo lo que Lo que había pasado El proceso Para querer ser atleta Y yo soy consciente Del gasto que hay Incluso Muchas veces Ni la familia Te apoya Entonces De alguna manera Quise aportar En la preparación De Mauricio Con lo que se podía Pero Pero ya Mauricio También Es una de las personas Que afronta Sus cosas Bien solo No es de De Como te podría decir Contar sus cosas Y victimizarse Entonces Pudimos sobrellevar Esa preparación Me acuerdo Después de la Pérdida de su padre Llegó a competir Ganamos Su categoría El absoluto No tuvimos Dificultades Que yo sepa Después de De lo que Pasó Y ahí Hubo más Más conexión Cuando nos juntamos En La Paz Con el equipo Estaba Esteban Aguirre Estaba Rickman Cruz Que igual Así uno de los Primeros atletas Que estaba en el equipo Después estaba Noelia Una bikini Que igual Era su primera vez Y eso es lo que A mí me gusta O sea Me junto con atletas Que Que los estamos Formando tal vez De cero No 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 somos No partimos Esa consigna De agarrar atletas Que ya están formados Y mostrar un trabajo Ajeno Con Mauricio Fue lo mismo Empezó de cero Después de la pandemia Él es muy disciplinado La gente piensa Que todo es Fármacos Pero la gente No sabe Que El tema De que si tú Sabes comer bien Eres disciplinado Se logra Lo que El físico Que deseas Entonces Así fue como Mauricio Justamente Como menciona Que bueno Después de la pandemia Y después de todo Ese acontecimiento Que pasaron Ya él tomó La decisión De incurrir En esta carrera Que es la del Fisiculturismo Entonces ¿Qué crees Mauricio? ¿Qué es lo Que deberías haber sabido Antes de empezar Esta carrera? Bien Yo la verdad Nunca me arrepiento De nada O sea No te puedo decir Digamos Me gustaría Que en su momento Saber esto Digamos Siento que eso Como comenta Tika Que eso La experiencia O el prueba De error Es lo que a uno Le hace Ganar más experiencia Entonces Te puedo decir Que tal vez En su momento En ese entonces Me hubiese gustado Tener un entrenador Digamos O sea Alguien que me diga Sabes que Esto Esto aquí Para que estés Un poco mejor O Alguien como Diciéndome Mejora esto Entonces yo no tenía Una crítica constructiva Digamos O sea Yo era como Que iba a entrenar Comía Volvía Y ya O sea Y cuando Igual Al momento de posar La esposa y yo No sabía nada Nada Así Nada Nada Me acuerdo que Un amigo del colegio Que ya había competido Igual Él fue el que Que me Que me guió Y no Tipazo O sea De ahí ya fue como Que me di la idea Fui adquiriendo Conocimiento Poco a poco Entonces Yo pienso que Lo mejor que Que puede ser O que me ha pasado Hasta ahora Es Conocer a todas las personas Que En el camino Que he estado O sea Desde que he empezado En esto Rodearme de gente Que Que la apasiona Esto O sea Yo Actualmente Digo Y sostengo Que a mí El culturismo Me está dando todo Me ha abierto Muchas puertas Tema de trabajo Conocer gente Que quiera No simplemente No competir Sino también Incursionar algo Tema de negocio Entonces Hoy en día El culturismo Es lo que me da todo O sea Entonces Eso es lo que yo Valoro mucho De este deporte Porque Muy allá de eso Que te da una disciplina Tremenda De Que te hace Pensar bien Las cosas Lo que vas a hacer Porque yo siempre Porque yo siempre digo Que para esto Hay que tener Cabeza fría Más allá De uno de los problemas Que tiene O lo que vaya O lo que pasa O sucede En tu vida Cuando entras A ese gimnasio A destruirte el cuerpo Sos otra persona Entonces Tienes que dejar De un lado Del gimnasio Para afuera Tus problemas Y adentro Hacer lo que Tienes que hacer Entonces Siempre yo eso Les digo A los chicos Bueno Entonces somos Del Team GoSport Nos juntamos Siempre que podemos Un entrenamiento Indicar Viar ideas Yo guiarlo Porque ya Me he dedicado Más a estudiar Igual en estas cosas Entonces Ya cada vez Tengo más conocimiento Y trato De inculcar Lo que a un momento Me hubiese gustado Que a mí me digan Entonces Aconsejar Tratar de Ayudar el más Lo que se pueda Porque sé Que es Prepararse solo Y estar solo Yo siempre he sido Como que El problema que tengo Me lo callo Y yo lo hago Digamos O sea No me gusta estar ahí Como diciendo Ay me pasa esto Esto y esto Simplemente lo hago Y lo hago Porque Yo pienso que Si uno no lo hace Nadie lo va a hacer por vos Entonces Esto depende de uno Y así Prácticamente así Es donde Me dediqué Y estoy aquí Hasta ahora Es un punto muy importante Y hay algo Que quiero Acotar en eso Y también Tal vez no lo hemos Hecho público Porque era Una reunión del equipo En el evento Que pasó en abril Nos juntamos Hoy por hoy Ya no No buscamos ser cantidad No No buscamos ser El equipo Con mayor atletas Somos Nueve atletas ¿No? Sí Nueve atletas Y bueno Por el tiempo Que iba pasando Y todo eso Yo decidí Hacerme a un lado Con las preparaciones Más por el tema De tiempo Porque el atleta Necesita tiempo Necesita que uno Le escriba Le hable Le haga un seguimiento Es un trabajo más Entonces Mauricio Todo este tiempo Que yo lo he conocido Por fuera De lo que yo también Les comparto Algunas cosas A ellos La mayoría Toman cursos Se actualizan Están siempre A la vanguardia De todo lo que Está pasando En el duro Del culturismo Y decidí O sea Con todo lo que Él ya sabe Él aprendió Y está aprendiendo Él De ahora en adelante Bueno Desde entonces En abril Es el Entrenador principal Del equipo Yo Yo ya no Yo ya estoy Retirado En ese aspecto Obviamente Yo voy a colaborar Con él En lo que necesite Y voy a colaborar En todo lo que Él requiera Digamos Para preparar A los atletas A los muchachos Y Bueno Esto lo quería hacer público Porque la mayoría De la gente Cuando ve el equipo Dice Ah el preparador Estica Entonces Eso Totalmente Ha cambiado Desde abril Y hoy por hoy Estamos trabajando De a poco Ya encaminando Con los atletas Y con Mauricio Yo entiendo Que a la vez De ser atleta Y ser preparador No es fácil Entonces Por eso digo Que yo voy a colaborar Con él Porque hay momentos En que él va a estar Enfocado en su competencia Entonces Ahí es donde Voy a estar yo Eso es lo que Quería decirle Al público Y a ustedes También Para que Estén enterados Y me parece Algo Genial Que O sea Esa es la cosa Primero lo que hablaste El carácter Esa es una construcción Que la mayoría De las personas No entienden Las personas De afuera Pueden pensar No más Pero es solo Por su físico Es solo Por algo externo Y cualquier atleta Es muy claro En tus palabras Cambias como persona Cambias adentro ¿No? Sí Entonces Esa es una cosa Que es muy genial Otra cosa genial Es exactamente eso ¿No? Esa percepción De como que Tengo algunas limitaciones Y como Mi misión No es Yo Tu misión es Aportar para el atleta Aportar para el deporte ¿No? Entonces Con toda la humildad Me abro Traigo a Mauricio Que es de los que yo vi Que tiene más Más esa sincronicidad Y Le metemos ese trabajo juntos ¿No? Otro día Cuando estábamos acá charlando No estabas vos Y tú que nos comentabas Lo mismo ¿No? De De Más Ni en ningún momento Comentó de tu caridad Como atleta ¿Cierto? Era como persona De como Estuve ahí Estuvo conmigo Y estuvo presente Entonces Feliz Digamos Feliz de ver Porque Lógicamente Si tú ya hacías Un buen trabajo solo Ahora Se aumenta Entonces La tendencia Es hacer un mejor trabajo Ustedes crecen Los atletas crecen El deporte crece Entonces realmente ¿No? Les felicitamos Y sin duda Es un camino Que recién empieza ¿No? Más cuántos Dos, tres meses Entonces Seguro se van a alinear Mucho más Y generar una Una mayor escala ¿No? Sí Sí Yo siempre Contica he dicho Este La idea de los dos Siempre es Este Concientizar ¿No? En el culturismo Hoy en día Se ven muchas cosas Muchos problemas Entonces Lo que queremos Es transmitir Enseñar La forma correcta De cómo deben Hacerse las cosas Ya sea en temas Farmacos Nutrición Porque Sabemos muy bien Que tiene sus consecuencias ¿No? O sea, no es algo Que estás jugando Con Fleta rusa Con Fleta rusa Entonces Entonces Y eso es muy rescatable ¿No? El hecho de que Ahora Al inicio Lo hablábamos De que Antiguamente Era difícil Obtener información O que alguien Te la comparte Entonces Ahora que ustedes Tengan esa predisposición De poder transmitir Todo lo que ustedes Han aprendido Durante todo este tiempo Y las actualizaciones Que están teniendo Ahora Es realmente importante ¿No? Y le va a cortar El camino A mucha gente Que está empezando Ahora Y también Esa es una recomendación ¿No? Que todas las personas Busquen una persona O busquen Personas capacitadas Y que tengan Los conocimientos Realmente Para poder Ya sea Llevar una preparación O simplemente Encaminarlos En un estilo De vida saludable Correcto Siempre ha sido El objetivo ese Y Y yo siempre Que Que me preguntan O las consultas Siempre estoy abierto A responder todo O sea No Nunca No me gusta Me esquinar Mi información Te puedo decir Como años antes Hacía Entonces Ese es el objetivo De los dos Chicos que quieren Estar en esta disciplina Ayudarlos En lo que se pueda Yo sé que a veces Uno pues Tiene muchas dificultades ¿No? Entonces Siempre Ese es el objetivo Del equipo Y Bueno Y prácticamente Lo que es Lions También Eso representa ¿No? Lions Que 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 Ya cuántos años Dos Dos Desde que Nació Cuando fuimos a La Paz Sí Sí A ver Conta ahí Como Eso Bueno Yo El 2021 En junio En julio Creo que fue Hablé con Eduardo Eduardo Lozada Un gran amigo Yo lo conozco Él igual estuvo En el equipo Es un tipo Tipazo Diría yo Yo le dije Yo le dije a él Que me lo haga Primero soleras ¿No? Te acuerdas Hicimos soleras Y De ahí le dije Vamos a ir a La Paz Este Podría hacer unas poleras Y él me dice Claro Pero yo no Yo no le había dado Especificaciones De cómo quería la polera Ya tenía un escudo Pero eso lo pusimos atrás Y adelante Él me hizo una propuesta Donde decía Lions La tipografía de letra Y el león Y me gustó O sea Es como que bueno Ya sí me gusta Pero era para vestirlo Ese rato Para ir al evento Bien uniformado Para distinguirnos De los demás Diferenciarnos De los demás Claro Como equipo Llegamos Hicimos la producción Allá Después soltamos Los videos Y ahí fue el boom Yo Antes no había pensado Hacer algo Una marca Incursionar en el rubro Textil Para nada Sale el video El que me hizo La producción Osmar Quiroz Me dice Tengo como siete Videos Y lo que habíamos pactado Eran cuatro Eran cuatro Eran tres de atletas Y uno en general Del equipo Pero me entregó Más material Me entregó fotos Me entregó Muchas 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 cosas Y en redes sociales La pregunta era ¿A cuánto está la polera? ¿Está a la venta? ¿Dónde la encuentro? Incluso a ellos Les preguntaban Si nosotros vendíamos Poleras Y no Pues no No era No era mi intención Esa Mi intención era Ir uniformado al evento Como equipo Nada más Y me acuerdo Que hice un pedido A Eduardo De una docena De poleras plomas Una docena De poleras negras Y lo envié A los del equipo Más que todo Y ahí fue donde Donde fue prácticamente Como el punto De partida De 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 Lions Porque Ya yo Yo lo tomo en cuenta Desde el 28 de junio Que empecé con Lions Porque en ese entonces Ya me había salido La noción La noción de hacer los chulos Pero era con la marca De GoSport ¿No? Sí Porque le mandé a él Incluso para que Para que pueda Dar ahí Algunas amistades Y todo eso Y le mandé a Cocha Incluso le hice llegar A Nabel Angus Me acuerdo En ese entonces Se lo puse Y todo Ajá Conocer más Pues ¿No? Con el equipo Tener un poco más alcance Y Claro Como yo igual Tica siempre me decía eso ¿Por qué nunca subís nada? Yo no manejaba Mis redes sociales Yo Con suerte subía Al mes una foto Un video O sea Que tenés que tener El movimiento en redes sociales Que subí Que grabás Que ese es el alcance Que así Entonces Ahí sí capté ¿Entendés? Ahí empecé ya cada vez Este A tener el movimiento En redes sociales Saber Este Interactuar con la gente Porque ya En base a cuando iba pasando Los años Eh Ya pues el equipo Se hacía como que Más solvente Y más conocido Y la gente Ya ubicaba Que era GoSport Entonces Y la idea siempre es esa O sea Yo cuando ya Eh Volvimos de allá ¿No? Volvimos de allá De 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 La Paz En ese entonces La empresa Que se quedó A trabajar conmigo O sea Que se interesó En trabajar conmigo Fue Biotech Eh Y de ahí Trabajé con ellos también De ahí Al año siguiente Porque ya yo Pisé una tarima Este Mister Olimpia ¿Entiendes? Entonces En 2022 Fue que ya Di mi primer paso Y dije Contistas Nos lanzamos Este año Porque este año Tiene que ser Yo Venía Este Muy Pero muy Como te digo Muy Muy emocionado Ya Este Queriendo Pisar una tarima Mister Olimpia Que yo creo que Jamás Se me pasó por la cabeza Llegar hasta ahí Porque yo cuando empecé No sabía ni que era Un Olimpia Entonces Yo solo quería Competir ¿Entendes? Claro Y decía Compito acá Y compito acá Entonces Ya empezó la preparación Para Mister Olimpia Una preparación larguísima Que nos preparamos Un año prácticamente O sea ¿Cierto? De la Olimpia Sí Cierto Cierto Sí, sí El evento de Saúl De Saúl Camacho Y el de Que hicieron aquí El propio NPC Para que se medite Para ir a Sí Claro Esa es la regla Que tienen Los del NPC Que tienes que tener Tu certificación Para que puedas Participar En un evento Tengo que hacer Un regional Para salir afuera A un Olimpia Matera ¿Y qué opinas De eso? De esas No sé Políticas O reglamentos Que tengan ciertas Federaciones No necesariamente NPC Claro Yo creo que Debería ser más En pro del atleta ¿No? Pero Es algo que le limita El atleta Eso Si el atleta Tiene los medios Suficientes Para poder ir A hacer un regional A otro país Lo puede hacer Digamos Entonces Yo no lo veo Como por así decir Una barrera Eso para el atleta Y Cada Cada federación Tiene Sus normas Y políticas Hay una federación Que te restringe Por haber competido En otra federación Hay otra federación Que es muy abierta A todo Hay otra federación Que solo hacen eventos Una vez al año Hay de todo Y lo último Que más me ha llamado La atención A mí Y he estado Tal vez en la causa Ha sido La que organizó Saúl Camacho El Bolivia Super Show Esto más Por el tema De que La mayoría De los atletas Creo que Que todos En general Buscan Un rédito Económico A la hora de ganar Porque tú Cuando ganas En un evento ¿Qué te dan Dani? Desde la primera vez Que participaste ¿Cuántas medallas tienes? Unas cuatro Tengo cruces Tengo cruces Mira mi trauma Tienes cruces Te cuento Claro Las diplomas O sea No le sacas Nada de rédito A eso Y la inversión Que tú haces Preparándote Con las comillas Suplementación El preparador Productos Sin fin de cosas Que conlleva Una preparación De un atleta No lo vale O sea Es como que Vas y dices Soy campeón De tal Pero Ahí no te valoran O sea Yo creo que más Es el lucro Que le sacan Las federaciones Entonces Yo vi lo de Saúl Y dije Va a haber premio En efectivo Fuera de que va a haber Premio en efectivo Están dando premios O sea De cada empresa Que auspiciaba Incluso yo Me puse una prenda Acá Absoluta En las bolsas De Nutra Explosion ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Porque no tenía bolsas En ese entonces Entonces Fue así que Este año Igual está haciendo otro Igual estoy ahí Estoy dentro Estoy ayudando También estamos viendo La manera de siempre Actuar en pro Del atleta Yo me baso más En eso Por el tema De que Lo he vivido En carne propia El no poder Solventar mi preparación El quedarme En medio camino Y tener ese sueño Frustrado No muchos lo conocen Porque muchos Ya me han conocido Cuando yo estaba Pues bueno Gordo Digamos así Como que me ven Y te juzgan O sea Me acuerdo Cuando estábamos En La Paz Con Mauricio Mauricio Está en el baño Bombeando Y le preguntan ¿Quién es tu preparador? Y yo estaba ahí Pues grabándole Y Mauricio Y Mauricio Le dice así ¿Me ven? Y en serio Le dice Y te juro Había pasado así Con todos Y yo digo Bueno No importa Digamos Tendré que hacer cardio Una semana Una semana de cardio Y siete meses De descanso Pero bueno Ese es el fin Del equipo Ayudar En lo que se pueda Colaborarnos Entre nosotros Obviamente No cualquiera Entra Porque no todos Son disciplinados La disciplina Parte De lo que va a ser El atleta Si no hay disciplina Y parte De ahí Que se yo Hay un atleta Con buen potencial No va a llegar lejos Tal vez va a venir Otro que trabaja duro Y ese que trabaja duro Si o si Lo va a vencer Al tipo Que tiene talento ¿Me entiendes? Le llega a ser disciplinado Trabajar duro No es fiarse De lo que uno Tiene talento Y ya Hay muchas personas Que Que están cometiendo Ese error Al pensar eso Más Yo pienso Que deberían De pisar Un poco La tierra Y entender Que todo Tiene un comienzo Que todos Tienen un punto De partida Y no tanto así Cerrarse En un círculo Y escuchar Los comentarios De una persona Que todo el tiempo Te está diciendo Estás bien Estás bien Estás bien Pero tú sales De ahí Y vas a Pedir comentarios De otros preparadores O de otros atletas Obviamente Nunca te van a decir El lado malo Siempre te van a decir Estás bien Oh Qué físico Pocas personas Son las que son sinceras Y te dicen Mira te falta mejorar Esto Y lo toman Y lo toman a mal Y por eso En Bolivia El culturismo No es unido Deberíamos De tomar La iniciativa De lo que hay En Brasil Porque allá El culturismo Fuera de las Indiferencias Que tienen De auspiciadores Y de equipos Incluso De preparadores Y todo eso Se reúnen Para hacer podcast Se reúnen Para hacer Entrenamientos O sea Eso deja mucho Que desear O sea En Bolivia No ves eso No ves O sea Es como que Le invitas a alguien A entrenar O hacer algo Ellos te dicen Es que no puedo O es que Mis auspiciadores No puedes estar Sometido A tu auspiciador Tienes que estar Siempre abierto A hacer A establecer Más amistades A establecer Más contactos En el rubro Tienes que recordar Que el auspiciador O los auspiciadores En general Son pasajeros No te van a auspiciar Como se dice Este auspicio Vitalicio No te dan Pues un contrato Vitalicio Que hasta que te mueras Te van a dar Los productos Digamos Hay que estar Consciente de eso Entonces Con los chicos Estamos intentando Eso Con Mauricio Más que todo Tomar esas riendas Y empezar A unificar Fuera de eso De las indiferencias Que hay Bueno mi gente Si llegaste hasta acá No te olvides Si así está perfecto Pero deja tu like Comparte Suscríbete Es muy importante Y lógicamente No siempre acá Aunque se lleve Nutri Explosión Podcast Hay que siempre dejar claro Hacer el agradecimiento A todo lo que ustedes Como equipo Como Nutri Explosión Pone Para que exactamente Lo que estaba hablando Tica ahorita Digamos Recibimos acá Personas indiferentes De cuál es la empresa Que trabaja Lo que queremos es Exactamente Fomentar y crecer Poder deporte Entonces Siempre las gracias Siempre ahí Que ustedes tomen en cuenta Cuál es la empresa Que está trabajando Fomentando eso Y en ningún momento Acá están vendiendo Suplementos Ni tocamos el tema Si dan cuenta Porque esa no es la idea Pero Si El Mayo Es nuestra proteína líquida Que tiene 2 gramos De carbohidratos Sin leche Sin lactosa Así que Es algo que No es por vender Pero es la verdad Y es lo que es Esta semana Si vas a ver ese podcast Domingo En fin Si ya estaba en otro momento Pero Voy a lanzar mi taller Que se llama Social Fit Que es exactamente Basado en eso Pensado Para marketing Y redes sociales Para profesionales del fitness Sea entrenador Sea el atleta Sea el nutricionista Sea fisioterapeuta Vamos a mostrar Yo voy a mostrar El paso a paso Que tú puedes hacer Para crear contenido Generar valor Y posicionarte Y no va a ser algo Que yo aprendí leyendo Son 5 años En redes sociales Posteando prácticamente Todos los días Entonces hay muchas estrategias Que ya implementé En mi red Ya usamos también Junta nuestra explosión Tanto de marketing Como de publicidad Que te quieren enseñar a vos Para que puedas Escalar tu número Ganar mucho más dinero Y realmente llegar A posicionarte Porque como acabas de decir Si tú tienes un talento Y no lo sabes mostrar No vale la pena Así que bueno Igual ya vamos a dejar Baja mi Instagram Denica Town Y ya vas a encontrar Por allá un link Bien Ahora sí Un tema que me gustaría Que nos puedas decir Así más detallado ¿Cuántas competencias Hasta hoy hiciste? Si puedes decir así Tus puestos Y proyecciones Para el futuro Si tienes alguna competencia Tienes ¿No? Porque es un equipo Si tienes competencias En vista ¿Cuál es la idea? Y una vez contesté eso Ya quiero saber El peso de la última ¿No? Y cuál es la En fin Ya vamos a ver Los detalles Creo que queremos mejorar ¿No? Pero después así Porque habla Ya la chica Nos explica Que quiere mejorar Sí A ver Sí En sí Como Tocamos el tema anterior No soy un atleta De que voy a competir 2, 3, 4, 5, 6 veces al año Si yo no estoy al 100% No subo El evento sea que sea Si no me equivoco Debo tener unos 5 eventos a 6 Todos en primer lugar Pero No todos absolutos Por ejemplo El 2022 No queda absoluto Gané mi categoría Pero no queda absoluto Eso Porque ya los anteriores Sí Sí Tenemos todos absolutos Hoy por hoy No tengo planificado Un evento Donde vaya a ir Estamos más Enfocados en los chicos Que van a competir en septiembre Volviendo de allá Sí Mi idea es Este Al año siguiente 2024 Estamos buscando un evento En Estados Unidos Establemos Un Arnold Sport En mediados de septiembre Entonces Ya más o menos Va por ahí la cosa Ese sería mi 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 planificación Para un 2024 Y aprovechando Porque como fuiste Lo limpio No se puede detener Ya creo que Entre los dos Quien quiera contestar Cuál fue el feedback Y yo sé Qué es lo que Estás preparando Para traer Nuevo No sé Mejores hombros Mejores espaldas Mejor condición Claro Qué es lo que Ustedes piensan Traer en el próximo Show Porque esa es una cosa Que si quieren explicar El culturismo No es como que Un ejemplo Si ganas hoy Y no sé Después de dos meses Vas y ganas Pero sabes que El físico de dos meses Antes estaba mejor Te desestó La idea es ir ganando O sea mejorando el físico Entonces cuál es la idea Para el próximo show Bien Hoy en día pues La categoría Memphis Es muy subjetiva No se sabe Que se quiere O sea Yo hasta ahora Igual No entiendo bien Ciertos eventos Que los veo todos De los pros Entonces ¿Por qué gana él? ¿Por qué gana el otro? Si en el anterior evento Estaban buscando esto Buscan más tamaño Hace poco salieron a decir Que los Memphis con brazos grandes No van a ganar nunca un evento Entonces Hoy Este año El regreso de Jeremy Buendía Que actualmente Creo la semana pasada Vi que Que también le dijeron Que él tiene que bajar El tema de sus tríceps O sea Te pones a pensar Es algo que No sabes Qué quieren O sea Qué piden Qué buscan Y yo Nunca soy muy conformista O sea Nunca me conformo con nada Yo siento que a mí me falta todo Pecho Hombros Brazos Espalda Entonces Estamos pensando Que le falta Abrazos A nosotros Entonces somos inválidos Estamos pensando Entonces Ver todos esos puntos ¿No? O sea Ver también el jurado Qué busca Qué quiere Antes de saber En qué No vamos Qué puntos De la vamos a mejorar Qué fallas tenemos El condicionamiento Del atleta Eso yo lo pude ver Cuando fui a Olimpia ¿Ya? O sea Mi primera vez Un evento internacional Que realmente el nivel Era Sumamente ¿Qué es lo que viste De más diferentes De acá Volumen o condición O ambos 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 O sea Los Memphis Yo siempre digo Son Son clásicos Con bermuda Entonces No hay donde Se pierda eso Ya pues ahora Por eso creo que Han sacado este parámetro De que van a controlar Lo que es Este peso El peso y estatura ¿No? O sea Porque ya se está saliendo El control El Memphis Ya sale un mutante Increíble Ya eso no es normal Entonces Yo cuando salí De la Olimpia El año pasado A la Argentina Vi eso O sea Vi Al menos lo que eran Los brasileros El nivel que llevan O sea Increíble Realmente Esa rocosidad Que llevan Uno dice De acá No Que estás bien Que estás bien Bueno Uno es consciente Y sabe que no es así ¿No? O sea Cuando sale afuera Porque el nivel está afuera Entonces Yo sé bien Que fallé Que hay que mejorar Sé que el culturismo No es un deporte De 100 metros ¿No? Siempre lo he dicho Es un deporte de fondo O sea Una carrera de fondo Entonces Esto es Con tiempo Con años No es de que Compito acá Y me hago allá Y ya estoy ¿No? O sea Todo 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 Tiene un proceso Y esos procesos No hay como saltarse Son procesos Que se deben hacer Son etapas Que se deben quemar Entonces Yo Ya ocho años Entrenando Y aún No tengo Un físico profesional Entonces Eso es lo que hay que mejorar Pienso yo Primero en la cabeza Saber de que Uno tiene que ser bien ambicioso Y nunca conformista O verse muy mediocre ¿No? Siempre apuntar a más Entonces 2024 Va a haber muchas sorpresas Como fue un 2021 Cuando pasé de 2020 A 2021 Un cambio brutal Como comentaba Aníbal Ustedes lo vieron Y Y así va a ser Igual 2024 Claro Perfecto Entonces Ese es el punto de vista Que tiene el atleta Bueno Porque una vez Como atleta Lo ve diferente ¿No? En este caso Como preparador ¿Cómo lo viste Allá en el Mister Olimpia? A Mauricio Bueno Lo que Lo que estábamos bregando Con él Estábamos conscientes Nosotros De ese trabajo Era que le faltaba Condición Cortar más Y Bueno Como le digo Él Notó eso En Argentina Hablamos un poco Sobre eso Y Todas esas Falencias Que tuvimos En esta preparación Para salir afuera Por primera vez Lo estamos Enmendando Pero ya no Como les dije Yo estoy Casi haciéndome A un lado Con las preparaciones Mauricio ya lo dijo Va a haber sorpresas Va a volver Mucho mejor Estamos Tratando De De ahorita Enfocarnos En los chicos Que es David Y Fabio Que es de Cuchabamba Y bueno Esos son Los puntos Más que todo Mejorar Con Mauricio Porque después El tema De De su espalda El pecho Que eran puntos A mejorar Antes Mejoró bastante Pero No Yo no quiero Ver que él Sea Como él dice Conformista Nosotros Vemos De acá Para afuera Aquí en Bolivia Ya se hizo Lo que se tuvo Que hacer Hay que dar Oportunidad A nuevos Atletas A nuevas Personas Atletas Juveniles Que están Empezando Y no estar Entrando Cada año Y sin dar Oportunidad A nuevas Promesas Porque eso Es lo que Mayormente Les bajonea A los nuevos Como que Dicen Ah va a entrar Este que ya Ha ganado dos años Digamos Y tienen miedo Incluso hasta De entrar a esa federación Y se van a otra La idea Siempre digo yo Esa es De salir De ese De esa burbuja Que hay en Bolivia Entonces Algo que me gustaría Tocar igual es Bueno ya hablamos De que la carrera De culturismo Es una carrera Se puede decir Difícil Y que cuesta Bastante Tanto en esfuerzo Autonómicamente Y demás Pero para poder Tomar esa decisión Y que sigas Ese camino Quienes fueron O cuáles fueron Las tres personas Que más influyeron En tu carrera Bien Yo Creo que hoy en día Las personas Que están Al lado de mí Siempre han estado Aquí empecé Está pues Mi mamá Y mi hermano Y Tika Yo les puedo decir Que Mi madre Es encargada De lo que es Toda alimentación Mía Yo no sé Cocinar Ni Ni hervir agua Te puedo decir Entonces Yo pienso que Si no me cocina Mi madre Yo no como Entonces Te das cuenta Que es una persona Que tiene que estar Y segundo Mi hermano Mi hermano Es muy ajeno Al tema Del culturismo No 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 entrena Pero la apasiona Sabe todo Sabe todo Sabe todo Sabe Que atleta compite Que Que evento hay Sabe todo Y él siempre Está muy orgulloso De mí Y me dice Me gusta verte Como te está Yendo bien En la vida Y eso pues Este El amor De hermano Es Es único ¿No? O sea El apoyo Y es que está ahí Siempre ha estado Él en las malas Igual conmigo Entonces Esa Es la segunda persona Y bueno Tercero estaría Tika Porque Tika Es el que me metió De cabeza acá Tika cuando me comenzó A hablar Que El 2018 Claro no 2019 Pasando el evento Me escribió Esa vez Mesa y todo Pero yo me cerré Y era muy cerrado Yo era como Como les comentaba Mío y yo Y yo Digamos O sea No me gustaría No me gustaba Estar así Como que en equipo O nada De esas cosas Y yo me acuerdo A Tika le dije Si te voy a avisar Y yo Nunca avisé Claro Te aviso ¿No? Claro Y pasó 2020 Ya yo me diqué a estudiar Bien bien Ya volvimos Y ahí me volví a escribir Y dije Bueno hay que intentar Porque sentí Creí Y cambié de pensar Y dije Este deporte Hay que tener también Un apoyo ¿No? O sea Uno solo Nunca va a llegar A nada Entonces yo creo Que unirme a los chicos Que tienen el mismo objetivo Mío Era lo correcto Entonces si Entré a Westport Entonces para mí Estas tres personas Han sido y son indispensables En lo que es Hasta ahora Mi carrera Mi vida como culturista Siempre voy a estar agradecido Siempre que Que podemos Pasar buenos momentos Lo hacemos Hemos pataleado también Con Tika En temas económicos Igual Él sabe bien Que hemos vivido Todos estos años Entonces Siempre hay pues Malos momentos Y buenos momentos Y hablando justamente De eso ¿Cuál tú consideras Que ha sido El mayor fracaso Que has tenido En tu carrera ¿Cuál es el aprendizaje Que has tenido El mayor fracaso No te podría decir En sí Cuál fue mi mayor fracaso Porque Siento que De todo Aprendí algo Algo nuevo ¿No? O sea Nunca Nunca me arrepiento De decir Miércoles Lo pude haber hecho mejor ¿No? Pero Siento que Un fracaso así Que decir Lo hice mal No, no está Pero Sí vivo De muchas experiencias Porque yo Como te dije Soy muy nuevo Era muy nuevo En esto Entonces Todo era nuevo Para mí Todo era nueva experiencia Entonces yo decía ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? O sea ¿Por qué tengo que tomar esto? ¿Por qué tengo que comer esto? Y eso lo hemos visto Con Tika En esta última preparación En Olimpia ¿No? O sea Sabíamos el nivel Que teníamos que llevar Sabíamos la La gente también Que ya Ya nos apoyaba ¿No? Y decían Ojalá le vaya bien Que 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 Un buen papel ¿No? Sabía que 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 No iba a ser fácil No es fácil Digamos Buscar un Olimpia Y estar ahí Entonces A veces yo decía Ojalá Salgan las cosas Como quiera Pero En ese entonces Cuando ya estaba allá Porque Para llegar hasta allá También fue todo Un Una odisea Entonces Dije No voy a pedir nada Esta vez Lo único que voy a hacer Es agradecer Por llegar hasta acá Y que sea lo que Dios quiera Y así fue como subí A la Olimpia Amateur Entonces Ya sos consciente allá Sabés Ya una primera vez Sabés Que es lo que necesitas Este Sabés Como es vivirlo ahí Y estar ¿No? O sea Sabés Que 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 te faltó Sabés Este Que a veces No te puedo decir Que estás solo ahí Pero a veces Te como un poco la cabeza Ves al otro Y sentís que Que estás mejor que vos Entonces Pero ya es Confianza de uno Y ya cuando estás arriba Disfruta la tarima Ahí estás Lo que nos dijo Tal cual Metalisco Fue lo mismo Que te dije ese día Llegas ahí Es como que Estoy acá ¿No? O sea Lo demás Es lo demás Ya no se pone grato De estar ahí ¿No? Sí Es la verdad Y vos ticas Tres Tres personas O tres No sé Celebradas Tres personas Que Que te ayudaron Que te ayudaron O que te ayudaron A construir A que seas Quien es joven ¿No? A veces Son más No que otra persona Que queda afuera Se siente dolido Pero sí Podrías poner Tres personas Que te motivaron Que te incentivaron Que estuvieron con vos Ahí siempre Esteban Esteban Todo Turistas Ajá Sí Cerro Eso mismo Y Ahí Yo tenía ese afán De De conocerlo Esteban Porque yo ya lo había visto En el 2016 En el Mr. El Mr. Bolivia Que fue en Sucre Le pedí una foto Y todo Y él se acordó de mí Cuando yo lo vi En Tarija Y ahí como que Fue ahí Ajá Lo empecé a ver Incluso Me acuerdo Que empezamos A revender Los suplementos En el Mr. Explosion En ese entonces Hicimos un pedido grande Ajá Y Luego se me vino Todo Como que Para abajo Entonces Yo siempre Los considero A ellos Como mis hermanos Pese a las indiferencias Que hubo Estos últimos tiempos Porque me ayudaron Podría decirte En los peores momentos De mi vida En los peores Porque Esteban Leo Ríder Igual Ellos dos saben Dónde he trabajado De qué he trabajado Por qué me he tenido Que ir de Tarija Para volver a Tarija De nuevo Ha sido Es como un Así un sube baja A veces sentía Que me iba tan bien Y de golpe Me bajaba Entonces Incluso me abrieron La puerta De su casa Ríder Me llevaba A Bermejo Con su familia Estuve ahí Casi dos meses Después de haber Trabajado En un trabajo Muy duro Muy pesado Que más adelante Lo voy a contar Pocas personas Lo saben Y Esteban También estaba En puntos claves Donde me acuerdo Cuando una vez Me botaron De un cuarto Por atrasarme Un día de alquiler Y él estaba Y él estaba Esperándome Para ir a comer Pescado Y no Pues yo Cuando yo Ahí a ese cuarto Todas mis cosas Estaban en el patio Digamos No tenía nada Era un catre Una mesa Una cocina Una garrafa Y las cajas De los suplementos Ahí ponía Mi ropa Y bueno En ese entonces Ha sido de mucha Pero mucha ayuda Esteban Y yo siempre Estoy agradecido Con ellos Y una pregunta Que le dice A Mauricio ¿Cuál crees Que ha sido El mayor fracaso Y tu aprendizaje Que has tenido Bueno Creo que El mayor fracaso Ha sido Fallarle a mis padres Porque he dejado La universidad Ellos querían Que estudie Y ese fue El detonante Del que yo Me vaya a Tarija Y ahí yo Asumí Mis responsabilidades Y asumí Todos los errores Que yo cometí Y empecé De cero Entonces Como que Gracias a todo eso Hoy por hoy Soy lo que soy Por esas ayudas Que he tenido En su momento Yo me pongo En el lugar De varios atletas O de varias personas Que necesitan ayuda Y estoy siempre dispuesto A ayudarlos Es como que Yo recibo Y también doy Pero Y alguna frustración Que haya tenido También Es el tema De las competencias Yo estaba muy ilusionado Con ser un atleta De la categoría A mí en físico Pero ya está entrenándose Ah, ¿sí? Ya De vuelta Ojo ahí El regreso de tica Ajá Y Lo dejé Por Motivos económicos Motivos de trabajo Igual No me alcanzaba Para nada Lo que Para sustentar La dieta Para sustentar Los suplementos Los productos O sea Llegué al punto Incluso De comer Hígado En vez de pollo Porque también Tiene ciertos Gramos de proteína El hígado Pero a mí No me gusta El hígado Y yo lo comía En ese entonces Fabián Chavarría Me acuerdo Me llevaba Las comidas En ese entonces Era huevos En el almuerzo El arroz El hígado En la noche Era hígado Con brócoli Y ahí fue mi límite Y lo dejé Lo dejé Y creo que a partir de eso Dije Ya yo me replanté Y pisé tierra Dije Si no me da No lo puedo hacer Entonces Hay alguna manera Que yo pueda cumplir O sea Me pueda sentir de lleno Con las cosas Es preparando Y ayudando A los atletas Y es por eso Que ahora Hoy en día Digamos Hago lo que hago Y por esos motivos Por esas circunstancias Que yo he pasado Bien Realmente Interesante Porque Un bonito Porque Como les digo Se dan cuenta Que si hablamos Sobre deporte Y todo Pero Hasta sobre nutrición Pero eso queda En un segundo plan Porque Antes del atleta Antes del preparador Ustedes son humanos Y como cualquier ser humano Vas a tener altos Vas a tener bajos Y no significa Que por tener altos Y bajos Eres mejor o peor No significa Que debes seguir Ahí luchando Y peleando Y por más Que tú tengas Tu madre Que te cocine Tu hermano Que te apoye Que lo tengas A ti Por más Que vos Hayas tenido En ustedes Residía La acción ¿Cierto? Si tu madre Te cocina Y no comes Si todo el mundo Te ayuda Y sigues ahí No quiere estudiar No quiere aprender Nunca llegarías acá Entonces Para tú Para tú Que nos estás mirando No es que Tienes que esperar Que venga alguien Y te ayude Tú tienes que Mostrar Que tú eres alguien Que le pone tanto Que las personas Van a querer venir Y dar ese apoyo Van a querer venir Y dar ese soporte Porque ¿Por qué te dijo Como que Preparame? Si no tú eres O que a veces Que tienes el conocimiento No hubiera dicho Digamos Entonces Eso Como ya hablamos acá Actúen Y en el paso Van a encontrar personas Van a caer Es normal Pero Bien Bien mis amigos Realmente Muy feliz De que hayamos compartido Ese tiempo juntos No creo que Incluso Nos quedamos cortos Podríamos seguir acá Charlando bastante Porque Es algo que amamos Es algo que nos apasiona Entonces Realmente Se nos sale fácil Se nos sale tranquilo Bueno Para finalizar Deja tu like Te estoy mirando Y me gustaría que ustedes Puedan dar un mensaje final Digamos Algo que quieran decir A los que nos están mirando O Algo que quieran decir Antes de despedirse Y también Que nos digan así De una manera clara Las redes sociales Para que también Nos puedan seguir En Instagram Y las que ustedes decidan Bien Antes del mensaje Les dejo Las redes sociales Me pueden encontrar a mí Con Mauricio Molina En Instagram Ahí yo les puedo brindar Asesoría Y guiarlos De la mejor manera Bien El tema del mensaje Yo Les puedo dejar Un mensaje Muy en claro Y esto Lo he aplicado yo también Y me ha servido De forma correcta Luchar Yo pienso que Lo que cuando está En la cabeza Y uno tiene en mente Lo que quiere hacer Lo que va a hacer Y no se lo saca Y se despierta Cada día Con esa actitud Y lo tiene en la cabeza Lo va a hacer Esto Esto de la vida Es Pensar Ejecutar Y hacerlo Entonces El sueño que tengan No simplemente Hablo del tema Del culturismo O sea Hablo de Un trabajo Un negocio Un viaje Objetivos que tengan En claro El trabajo Se hace día a día Es un trabajo Contante Entonces Nunca se rindan Siempre va a haber Este altibajo Eso Así es la vida No todos Este No es No va bien Entonces Eso Eso es lo que yo les puedo decir Que sigan adelante Y que Que nunca Se den por vencidos Que siempre 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 Se abre una puerta Cuando se cierra una Se abre miles Bien Que sueñen en grande Y que trabajen por ello A las personas Que nos están viendo Dejen sus comentarios Preguntas Sobre nutrición Entrenamiento Y farmacología Para Mauricio Molina Para mi persona Para Dani Que también está en el rubro Y No se olviden De compartir este video Y para una próxima Nos estamos viendo En redes sociales Me pueden encontrar Como J.C.Tica O como Lions Fitness Y bien Estamos finalizando Y Para finalizar Un gusto Mi hermano Estar acá Con vos Otro episodio más Y Te quería hacer Igual Esa pregunta Porque Como lo ves Mira Estamos en el episodio 9 Mira Como estamos Digamos Las personas Que estamos Podiendo dar voz Así que ya hablan Pero no podemos Posicionar un ejemplo Seguro tendremos Una versión de Mauricio Que pocas veces Fue vista Digamos Entonces ¿Cómo te sientes Con ese trabajo Que soñamos? Porque soñamos Igual Lo que estamos Hablando De sueños Llegar al episodio No es Que podemos tener Todo eso acá O sea ¿Cuál es la sensación? Claro Yo pienso Inicialmente La sensación Es alegría Felicidad Porque creo Que estamos cumpliendo Un objetivo más El cual ya nos habíamos Planteado hace bastante Tiempo Que era el de poder Transmitir y difundir Más información Más contenido Concientizar a las personas A través de justamente Profesionales No personas Con experiencia Ya con largo recorrido En las diferentes áreas Que nosotros hemos venido Hablando durante estos Nueve podcast Entonces Nada La recomendación Para la gente Es que pueda seguir Nos pueda darle me gusta Porque eso nos ayuda A nosotros A que podamos Seguir creando Más contenido Y trayendo más personas Aquí a nuestro set Para seguir compartiendo Más información Que este es el principal Objetivo que nosotros Tenemos como empresa Bien Perfecto Así finalizamos Unutra Explosion Podcast Es más Y nos estamos juntos Hasta la próxima